Nos encontramos en la pista municipal de atletismo donde se está llevando a cabo la edición número 26 de esta tradicional carrera 21 kilómetros de Junín. Bueno, el acompañamiento siempre del municipio, esta gran carrera coordinada por agrupación Los Flamencos por parte de Julio Gómez, en esta oportunidad Dalila en representación de esta entidad deportiva. Bueno, una valoración con respecto a esta gran cantidad de gente y a la jornada que se está viviendo. Bueno, muy contentos por esta convocatoria, también agradecidos por el tiempo que nos acompaña. El año pasado fue un frío infernal y hoy nos va a acompañar el sol y esa cálida temperatura. Nada, muy contentos de poder hacer una nueva edición con los sponsors y con el municipio que siempre nos acompaña. Pudimos llevar a cabo esta gran carrera. Bien, ¿cuántos inscriptos hay en esta edición? En las dos distancias hay 400 corredores. Claudio Yopolo, director de deportes, bueno, acompañando este evento deportivo tradicional de la ciudad. Esto es muy importante, la verdad que estamos muy contentos de estar en este lugar. Primero, el día que tenemos, un lugar hermoso, cómo está la pista. Este es un trabajo en conjunto entre el gobierno y los flamencos, que la verdad que hay que felicitar. Siempre Julio y todo el equipo, Dalila, hacen un trabajo bárbaro. Y nosotros muy contentos de poder tener este evento deportivo en la ciudad, ¿no? Como vos decís, viene gente de toda la región. Y bueno, para nosotros es importantísimo. Y bueno, acá estamos acompañando. Nora Maguad, coordinadora de la dirección de deportes del municipio. Bueno, una valoración con respecto al crecimiento que ha tenido la disciplina, las diferentes agrupaciones que están participando hoy. Bueno, así también como gente de manera individual. Sí, vemos un montón. Nosotros lo que es el día de semana está lleno de grupos. Se han venido con el subacebo. Hay muchos grupos que han entrenado para 21 kilómetros, especialmente para esta carrera. Así que es una carrera que realmente se preparan mucho, donde tienen una alimentación, donde tienen un entrenamiento especial. Y bueno, también están los que hoy inician la carrera, porque hay muchos que hacen los 7 kilómetros. Y están todos contentos, emocionados acá, esperando también, porque va a ser su primera carrera. Así que esto es una fiesta. El día nos acompañó, como dice Dalila. Siempre hay neblina, no se pueden ver los corredores. Así que hoy, bueno, acompañarnos desde el municipio y contentos de acá.